¿Usted se acuerda de la niña Eva Quino Vega? Quien murió de hambre el pasado mes de marzo a sus 12 años de edad, después de 10 meses de aquel hecho, su familia ahora cuenta con un propio fuente de empleo, donde Eliseo se dedica al trabajo de macramé y es el sustento diario de su familia. ¡Suscríbete al canal! En la calle venden todas las ferias de aquí, de La Paz abajo y aquí en La Ceja. Doña Lourdes se dedica a vender algunos enseres de cocina en las ferias cercanas a su vivienda que queda ubicada en la zona de Alto Chijini. Antonio, uno de los hermanos de la niña Eva, ahora venció el tercero de secundaria en la unidad educativa Don Bosco, gracias a todo el apoyo que recibió por parte del gobierno en cuanto a la educación. En el tercer bimestre y cuarto bimestre sí he mejorado y en el primer y segundo estuve peor. Esta familia no solo ahora vive tranquila en su vivienda, sino además cuenta con fuentes de empleo, además de un seguro de salud. El don Eliseo no tenía carnet de identidad, hemos sacado nosotros carnet de identidad y ahí ya tiene identificación, él tiene un seguro, encaja acordes la mamá y los hijos. Y el don Eliseo goza de seguro de vejez, entonces él mejor tiene que cumplir con todas las recetas que le está dando el médico, él tiene que cumplir. Ya a partir de noviembre que se ha ampliado la norma de la Agencia Estatal de Vivienda, estamos ingresando a estos casos de tan elevada vulnerabilidad donde las familias realmente necesitan la ayuda.